Los familiares que tienen a sus seres queridos sepultados en el cementerio general de Santo Domingo, tenían hasta este 24 de octubre para realizar los arreglos en las tumbas, bóvedas, nichos, entre otros, expuso el administrador de este lugar, José Garófalo. El tiempo límite era hasta el 20, pero dieron un plazo de cuatro días para aquellos que no pudieron hacerlo antes. En lo que corresponde a actividades, lo que es misas, se van a celebrar eucaristías el día viernes primero, a dos eucaristías, una a las 10 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. Y el 2 de noviembre, el sábado 2 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se van a oficiar misas cada hora. Las puertas rotuladas se abrirán desde el 1 de noviembre, pero los 42 guardias privados estarán desde el 28 hasta el 4 de noviembre, brindando seguridad, señaló Garófalo. Hemos hecho el oficio a la Policía Nacional para que nos ayude también con elementos de la Policía Nacional y con esta parte garantizar aún más la visita de las personas del Campo Santo. En este lugar hay alrededor de 40.000 personas que han recibido su cristiana sepultura, de las cuales unas 16.000 están en bóvedas. Las personas que llegan a este sitio expresaron que esto forma parte de una tradición para honrar a sus seres queridos que partieron al más allá. Haciendo preparativos para la llegada de familia y un día especial, un día especial para pasar en familia y recordar obviamente el pasado. Hay parte de unión, las cosas se las mantiene sumamente en buen estado. No es solo una fecha única de estar con ellos, es siempre tenerlos aquí porque son queridos, entonces recordar y tenerles limpio donde el lugar que se les dio ya cristiana sepultura. Desde la Dirección de Control Territorial se manifestó que hasta ahora están habilitados 70 puestos para ventas de flores y otros artículos. La avenida de Los Sáchilas se cerrará a partir del 1 de octubre, desde la calle Río Zamora hasta el redondel Monseñor Emilio Lorenzo Estire. Así también se indicó que aún la ciudadanía puede solicitar un espacio para vender sus productos realizando un escrito a la alcaldía a través de la municipalidad.